mira papi estamos en vivo alex sensation new york city prepárate porque hoy viene otra exclusiva para ti de aquí sale la pauta para el mundo entero desde república dominicana acabado de grabar el vídeo nuevo super estrella fuego feature en omega el fuerte ya regreso no te vayas gracias llegó el hombre vamos para el aire cuéntame cómo está la gente con el nuevo tema superestrella el apoyo está increíble alexis y gracias a ti gracias a todos los días que están apoyando y en un saludo para ante la música del futuro y aquí lo tienes lo estamos esperando fuego ficho en omega el fuerte exclusivo super estrella donde todo el mundo es un vip let's go cuánto paparazzi que traigan la botella eh 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 ella que traigan la botella eh 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 ella llegando siempre después eh 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 ella llegando siempre después eh 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 ella mirada rara rara oh mira la eh 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 ella看到 mujeres bebe eh ella evolutada mujeres bebe eh eh ella sigo metiendo de babo we're in the club brillando to Tenemos todo el mundo gozando uzuvando con una sos la mujer brillando Te gusta mi tijeraje, mi aceite de suave, que ya está clave, ya saben, soy una estrella en la calle, que yo no puedo besar, traigan perejo y cerveza, que yo vine con el fuerte, traje con la soledad, que traigan la botella, que traigan la botella, que traigan la botella, que traigan la botella, que traigan los superestres, que traigan los superestres, mira la eh, 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 ella, mira la eh, 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 ella, tanta mujer es bella, eh, eh, ella, tanta mujer es bella, eh, eh, ella. Tenemos tono, nos quitamos y andamos ratatá. Nosotros somos los que llaman V.I.P. Dale pa' acá en el sofá, todo el mundo desacatado. Tú eres bella y todo el mundo ranqueado. Quiero que, loco, respeta. Reina frontera pa' mi mesa. Manny de noche, de prada, y tu jepeta, y mi muñeca. Mujeres se pasan conmigo. El novio bajo la cabeza. Porque aunque tenga los suyos, la fama pesa. Que traigan la bote, eh, eh, ella. Que traigan la bote, eh, eh, ella. Llegan los superestrelles, eh, eh, ella. Llegan los superestrelles, eh, eh, ella. Mírala, eh, 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 ella. Mírala, eh, 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 ella. Tantas mujeres bellas Tantas mujeres bellas Huy sigo metiéndole mambo We in the club brillando ollamos todo el mundo gozando Lic 75s Sigo metiéndole mambo we in the club brillando mitos todo el mundo gozando applicants Huy sigo metiéndole mambo We in the club brillando, que estamos todo el mundo gozando, de todas las mujeres mirando. Sigo metiéndole mambo, we in the club brillando, que estamos todo el mundo gozando, de todas las mujeres vaciándolo. Cuidado que es loco de men. Esto es mafio, al que tracks, hay uno de mafos que muere. Oye boy, fuego, si no se mueren de estas quedan locos. Otro clásico, clásico.